Yo vivía en el bosque Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Conformaste, me decía un tigre viejo Nunca al techo, la comida te falta Solo exige que hagamos las piruetas Y a los chicos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme del todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien nos cerró el candado Era una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo, pero las tardes son mías Yo vuelvo al bosque Yo estoy contento La, 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 la 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 Sha la 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 Sha la 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 Sha-la-la-la Sha-la-la-la Sha-la-la-la